¿Qué es el trabajo de la doctora Rosa Blanco? ¿Qué es el trabajo de la doctora Rosa Blanco? ¿Qué es el trabajo de la doctora Rosa Blanco? ¿Qué es el trabajo de la doctora Rosa Blanco? ¿Qué es el trabajo de la doctora Rosa Blanco? ¿Qué es el trabajo de la doctora Rosa Blanco? Bueno, hemos dispuesto también como forma de favorecer, en este caso incentivar, promover la vacunación, el boleto gratuito para los funcionarios de la Intendencia. Estamos hablando de 1.700 funcionarios. Si bien hay un convenio colectivo firmado con los funcionarios por el uso de manera gratuita de la línea municipal, ese convenio está referido a los días sábiles, a los días de trabajo. No comprende esta situación. Por tanto, bueno, nos parece que esto se suma a promover y fomentar entre los funcionarios y toda la población de Salto de la vacunación. Y por último, exhortar a los salteños a la vacunación. Es la medida, es la salida, la movilidad, el cumplimiento de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, que ha tomado el gobierno departamental, que ha tomado el SECOED, que ha dispuesto la departamental para cuidarnos y para cuidar a los demás. Y finalmente, apostar a este proceso, que estamos convencidos es el único que va a permitir al Uruguay, a la región y a Salto de este momento tan complicado.